En septiembre del año pasado, decíamos que tenía anasarca y que se sospechaba cardiopatía izquierda. Pero a la hora de examinarla nos llamó la atención que tenía los campos pulmonares limpios. Sí tenía el mea periférico, tenía catunealia, mucha disnea, pero no tenía crepitante. Y un soplo tenía, pero que realmente era más tricuspidio que midrano. Le hicimos un eco y tenía hipertensión pulmonar con gran dilatación del ventrículo derecho y rehabilitación tricuspida severa. Ella viene ahora, ha mejorado muchísimo la señora, no tiene edema periférico, inclusive el pulso no es ougular es normal, no está elevado, mucho menos tiene rehabilitación yugular, disculpen, de reflujo. Sin embargo, me llamaba la atención que la vez pasada que vino tenía 120 frecuencias cardíacas y ahora tenía 110. Entonces, bueno, le hicimos un electro y el que estoy viendo acá, se lo muestro. Este es el electro de ella, ahorita. Estas son las derivaciones unipolares, tiene frecuencia 105 por acá. Aquí, algo raro en D2. Aquí, miren acá. Vamos a las precordiales. ¿Qué vienen las precordiales? Patrón R. Vamos a darle aumento a esto. Vamos a darle aumento. Ok, aquí tenemos V1. V1, miren el patrón en V1. Es R. R es R' con T negativa. V2 tiene T negativa. V3. No queda rama derecha con una T negativa y el cemento se esté deprimido. Miren hasta V4. Es signo de sobrecarga. ¿De qué cavidades? Derechas. Y bueno, sí, obviamente acá yo veo sinceramente una onda P delante de los QRS, pero solo una onda P. No veo otra alteración que además ha suspechado otra rimia. Creo que es una T negativa de sin usar. En las derivaciones de miembros, de miembros, vean, de 1, 2, 3, el eje está normal, no está en la derecha, interesantemente. Un poco vertical, tal vez, pero no está en la derecha. Y bueno, voy a ver si esto de 2 es una onda P negativa, F, un fluter 2 a 1 o si es un pésimo sale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a darle aumento de voltaje, aquí, si esto aquí está raro, vamos a darle más a 20. Aquí hay una P, estamos claros, pero aquí, fíjense, sinceramente, en D2, acá parece una F, pareciera un fluter. Un fluter 2 a 1 tiene frecuencia de 100, no lo dudo. Claro, en D1 no veo nada. Vamos a ver, quiero ver V1, que es la otra derivación. Vamos a ver D3, miren, D3, también aquí una onda, acá, que si la tiro, me coincide. Puede ser un fluter 2 a 1, ¿por qué no? Vamos a ver las precordiales, vamos a ver, miren acá inferior, ABF. Pareciera una onda F, esta 2, V1, quiero ver V1. En uno no me cae, claro, porque me cae aquí arriba, posiblemente, no estoy seguro. Podría ser esto una onda F aquí, al final de la onda S. Hola, doctor, Néstor. Te decía que cuando uno ve una táctica, la que fija, en el caso de ella hace dos meses, tiene 120, y ahora tiene 110, no es normal, es fija, ¿no? Usted siente el ritmo, van a ganar, van a ganar, igualito. Deban de sospechar una táctica, de que es regular el fluter auricular, y ella tiene patología derecha, decíamos que tiene enriquecimiento auricular derecha y el artículo derecho. Entonces yo creo que tiene un fluter, sinceramente. No es raro para una patología derecha, para hipertensión comunar, para sellar, no es raro. Ustedes tienen dudas de la onda F, es aumentar el tiempo de corrido del papel del electro. De 25 a 50 milisegundos, es lo que va a hacer hoy la cristiana. Ok, aquí estoy en V1, V2. Y el electro corre a 2.25 milímetros por segundo. Vamos a correrlo ahora a 50. Ok, sigo perdido igual, no logra ver mi otra onda F. Ahí tal vez eso, podría ser una F. No sé. Voy a ir a cara inferior. Me he confundido, fíjense. Parecieran estas unas F negativas. Podría ser, no estoy seguro. Sinceramente, cuando en D1, vean, parecía una P y una T. Ahí no hay duda. Pero para ver fluter o FA gruesa, es cara inferior. D2, D3 y ABF. Está acá. Y aquí no se me definen bien las ondas P clarísimas. Como yo quisiera verlas. Entonces. Tengo duda, es razonable. En una de las ganas sinosales, a 110, lo que tiene hoy 105 o 100 por minuto. O en fluter auricular 2 a 1. Podrítico. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno.